Buenas noches, mi nombre es David Guaites, que es el Corpo Activo Bombres Esquel. Estamos trabajando con el resto de la gente que fue convocada también por la gente de Protección Civil de la provincia, la gente de la localidad de Esquel, gente del ejército, el grupo de búsqueda de rescate, la gente de la brigada de la provincia. Estamos trabajando en la búsqueda de una señora que se la fumó acá en el Cerro 21 y estamos trabajando de manera coordinada con este grupo de búsqueda de rescate también de la gente de la gendarmería que están tratando de llegar ahora en este momento tan cerca de poder encontrarse con esta persona y poder empezar a realizar las maniobras para el traslado hacia la zona de la base que armamos en la parte de la UNAO Wilimango. Acá armamos el equipo de bomberos y la gente de Protección Civil. Estamos esperando en este lugar y de aquí será trasladada seguramente al hospital, pero bueno, todavía estamos en momentos del encuentro de la gente de los rescatistas con la persona esta que se lastimó en la montaña. La información que tenemos, que ha sido por medio telefónico de un pariente que pudo acercarse también más temprano hasta arriba, es que tiene una rodilla lastimada y es por el momento la única información. Obviamente que con estas temperaturas, digamos, sufre, empezó a sufrir hipotermia, entonces ya hace de que la movilización para el rescate sea un poco más rápida que un día que sea. Sí, 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 hay un montón de gente que está trabajando de manera coordinada y acá nomás en la base ya somos por lo menos 20 personas y otro tanto más también ya están desplegadas en el terreno y bueno, ahora está por subir otro grupo más también de gente del ejército que se va a necesitar, digamos, también los traslados y también ir coordinando entre distintos grupos para poder trasladar a la persona hasta la base. Bueno, bien, no le quito más tiempo y muchísimas gracias por este momento. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches.